Desde hace más de 50 años, Servo Invega viene liderando la industria del sonido del bajo de cocina de 18 pulgadas. Y hoy, Servo Invega está orgulloso que Maui posea el nuevo TS-42 de 21 pulgadas, que utiliza la tecnología de avanzada Stroker, que ofrece más de 144 decibeles de potencia y genera una poderosa presión de bajo. Y ustedes, público, son los primeros en sentir esta presión. Presten mucha atención a esto. El sonido de las 21 pulgadas. Magui.